A continuación, RTBC Noticias, emisión fin de semana. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTBC Noticias, emisión fin de semana. Autoridades investigan por qué, al parecer, las disidencias de las FARC patrullaron un sector de Tibú. No es la primera vez en la zona del Catatumbo. En nuestro territorio ha habido desplazamiento, masacre, desaparición. Continúa investigación por asesinato de gobernador suplente del resguardo agua en Nariño. Hace pocos días había analizado en video lo difícil que es trabajar en zona de influencia de los violentos. Un ataque armado en Peque, en el occidente de Antioquia, dejó un muerto y dos heridos. El Clan del Golfo sería el responsable. 44 integrantes del mismo grupo delincuencial fueron capturados en Santander. Hospitalizado, murió otro de los internos de la cárcel de Tuluá, que sufrió quemaduras en el incendio de la semana pasada. La dramaturga y poetisa Patricia Ariza Flores será la ministra de Cultura en el gobierno de Gustavo Petro. Avanza la operación Retorno. Casi 2.000 conductores han sido sancionados por violar normas de tránsito. Espera información en directo sobre el estado de las vías y las recomendaciones en puntos clave del país. ¿Sabe usted dónde vacunarse contra el COVID? Espere la información que necesita para ayudar a frenar el repunte del coronavirus. Tragedia en Chicago. Seis muertos y 24 heridos dejó un tiroteo en pleno desfile de celebración de la independencia en Estados Unidos. En Chile presentaron el texto de la nueva constitución. Un plebiscito planeado para el 2 de agosto definirá si la población lo aprueba. Esta es la rutina para los próximos días del 8 días. Retomó los entrenamientos para afrontar la pretemporada con el Liverpool. Quienes no han definido su situación militar tienen una nueva oportunidad esta semana para ponerse al día. Buenas noches. Las autoridades analizan un video que muestra a supuestos integrantes de las disidencias de las FARC en actividades de control y requisas en establecimientos comerciales de Convención Norte de Santander. Este y otros casos de orden público nos reporta Giovanni Mejía, periodista de la Radio Nacional. Varias situaciones se registraron en la zona del Catatumbo, entre estos el patrullaje de miembros de las disidencias de las FARC en casco urbano del municipio de Tibú. Llegaron a establecimientos públicos a realizar requisas y pidieron documentos a los ciudadanos. Miembros de la insurgencia haciendo la presencia de Policía Nacional, tomando acciones de requisar. Luego bajan al casco urbano cerca del parque y parten nuevamente sus campamentos. De otra parte también se registraron enfrentamientos entre miembros del Ejército Nacional y el Grupo Armado Ilegal ELN en zona rural del Zulia. Allí murió un presunto ilegal, según las autoridades. Cuando las tropas llegan al sitio, se percatan de la presencia y se inicia un combate, logrando así la neutralización de uno de estos sujetos. Asimismo, se registraron tres bloqueos, dos de estos en la vía Ocaña-Cúcuta, donde ilegales abordaron vehículos de transporte de carga pesada a la altura de Ábrego y Sardinata, impidiendo el paso por algunas horas. Asimismo, en la vía Ocaña-Cúcuta, fue interceptado un vehículo particular, el cual fue incinerado. Radio Nacional de Colombia, RTBC Noticias, Conectados 24-7. La Fiscalía designó una comisión para investigar la masacre de los tres indígenas en Tumaco, Nariño. Entre las víctimas estaba el gobernador suplente del resguardo, Inda Zabaleta, de la comunidad indígena Agua. Juan Orlando Moreno nos tiene el siguiente informe. Una de las tres personas asesinadas en Tumaco, Nariño, era el gobernador suplente del resguardo, Agua Inda Zabaleta, Juan Orlando Moreano. Hace unos días en video explicó su tarea dentro de la comunidad. Cuenten con nosotros para construir procesos de armonía, de equilibrio, entre paréntesis, podemos decir, la paz. Que cuenten con nosotros para la paz, jamás para la guerra. Se refirió a las dificultades para trabajar en los territorios por la presencia de grupos armados. En este marco del contexto del conflicto armado, como guardia indígena, pues es bastante duro, ¿no? Porque es que es un conflicto más de 50 años. Un conflicto que en nuestro territorio ha habido desplazamiento, masacre. La Fiscalía dispuso un equipo de fiscales, investigadores y criminalísticos para adelantar investigación por homicidio del gobernador suplente Orlando Moreano y dos escoltas de UNP, así como otros miembros de comunidad Agua que resultaron heridos en resguardo Inda Zabaleta, Nariño. Según las autoridades, en el sector operan grupos armados como el Frente Oliver Sinisterra, el Bloque Occidental y los contadores de las disidencias de las FARC. Una mujer muerta y dos personas heridas dejó un nuevo ataque en Peque, al parecer del Clan del Golfo contra la Fuerza Pública. En las últimas horas cuentan dos atentados similares en la zona. La historia de Peque está resumida hoy. El ataque ocurrió en medio de la celebración del Día del Campesino en Peque, Antioquia. Al lugar llegaron hombres desconocidos a disparar de manera indiscriminada. De inmediato murió una mujer. Sobre las 9 y 45 de la noche también nos atacan la estación de policía en el municipio de Peque, donde también resulta lesionado el señor patrullero Sergio Sierra Hoyos. En el mismo hecho, un civil resultó herido. Autoridades iniciaron la investigación para ubicar a los responsables. Estamos trabajando con la información que nos da la comunidad de la mano con nuestras administraciones municipales para garantizar y mantener la tranquilidad y la seguridad en los municipios. Este es el tercer ataque violento del fin de semana en Antioquia. 44 miembros del Clan del Golfo fueron capturados en un operativo en el Magdalena Medio. Entre los capturados hay 10 cabecillas que operaban en Bolívar y Santander. Una operación que pretendía capturar varios integrantes del Clan del Golfo convocó a hombres del Ejército y de la Policía. Los resultados de la operación Cóndor son satisfactorios. Especialmente sobre la subestructura de Luis Alfonso Echavarría se han capturado 5 de sus cabecillas, el principal alias Pep y 33 delincuentes más. Las autoridades llegaron a San Pablo, Cantagallo, Cimití, Santa Rosa en el sur de Bolívar y Puerto Huiches en Barranca Bermeja. Eran los municipios en donde estos sujetos operaban. Los cargos contra ellos incluían sicariato, extorsión a comerciantes, tráfico de armas y minería ilegal. Los delitos que se le han imputado a estos 44 delincuentes tienen que ver con concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas de fuego, homicidio, extorsión y tráfico de estupefacientes. De la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés también fueron capturados tres cabecillas, alias Andrés, cabecilla militar, cabecilla de finanzas y urbano. Este grupo delincuencial afectaba en el noreste antioqueño a comerciantes, ganaderos, mineros y empresas contratistas de la zona. Un dramático momento. Vivieron habitantes de Ubaque y rescatistas cuando un perro cayó a una corriente de agua. Sucedió en Ubaque, Cundinamarca, en el río Negro. Un bombero arriesgó su vida para rescatar al animal que por poco desaparece en el agua, así como lo estamos viendo en las imágenes. El perro fue entregado a sus propietarios sano y salvo gracias a la rápida acción del rescatista que respondió al llamado de la población. Murió otro recluso que habría sufrido quemaduras en el incendio de la cárcel de Tuluá. El hombre sería oriundo de Villavicencio. En centros hospitalarios permanecen también en observación 23 heridos. Las víctimas mortales ya son 53. En la clínica Los Remedios de Cali murió otro de los internos de la cárcel de Tuluá que sufrió graves quemaduras. Jorge Andrés Rojas Corredor, de 38 años. El resto de pacientes, 22, permanecen en centros médicos de Cali y Tuluá, algunos en estado crítico. Cuatro han sido dados de alta, tres fallecieron, diez siguen en unidades de cuidados intensivos en un estado crítico, cuatro en unidades quemados, seis están en hospitalización, en mejores condiciones. El cuerpo de la nueva víctima fue trasladado a la sede de medicina legal en Cali para que forenses le practiquen la necropsia y posteriormente reconocimiento de sus seres queridos. En RTBC Noticias, el noticiero de todos, continuamos el recorrido por las cárceles después del incendio de la penitenciaría de Tuluá. En Atlántico la situación también es crítica y es que en un centro penitenciario la cifra de hacinamiento supera el 45%. Este sería el motivo de las fallas en la seguridad de los internos. La penitenciaría El Bosque en Barranquilla tiene capacidad para 460 reclusos y según informa el INPEC, actualmente hay 1.020 internos. Tiene que ver con la ausencia de una aplicación de verdaderas políticas públicas en materia de rehabilitación y resocialización y sobre todo de darle al tema de la pena el verdadero sentido de esto como sanción no solamente social sino como sanción punitiva. Al parecer, jefes de organizaciones criminales siguen delinquiendo desde los centros carcelarios. Esto realmente es el resultado de la ausencia de unas políticas de rehabilitación y resocialización que permitan neutralizar los comportamientos y conductas antisociales al interior de centros que deberían ser lo contrario. Y si a eso se suma cómo los delincuentes reinciden en delitos, la situación empeora. Solo ayer fue capturado en Barranquilla Ricardo Rodríguez Gutiérrez, alias El Menor, que en su prontuario tiene más de 20 anotaciones judiciales y se ha fugado cuatro veces de la cárcel. Además, esta persona tiene que responder al menos por siete delitos más cometidos a mujeres. Alias El Menor delinquía haciéndose pasar por taxista para atacar mujeres. El sujeto fue dejado a disposición de la Fiscalía. Gustavo Petro anunció a través de sus redes sociales a Patricia Ariza como la ministra de Cultura de Colombia en su gabinete. Este sería el segundo nombramiento antes de su posesión. Y atención, hombres, esta semana habrá una jornada de descuentos para la definición de la situación militar en Colombia para quienes no cuenten con su libreta militar. Entre el 5 y 9 de julio, en el Palacio de los Deportes de Bogotá, el Ejército Nacional tendrá a disposición de quienes no han definido su situación militar una jornada especial con descuentos de hasta 60%. Para los hombres que hayan votado en las elecciones pasadas y presenten su certificado electoral, habrá un descuento adicional de 10% en el pago del trámite inicial o expedición de duplicados. Los interesados podrán asistir y presentar su cédula de ciudadanía, certificados de estudio y demás documentación solicitada. Además, quienes tengan multas pendientes relacionadas con el trámite pueden lograr descuentos de hasta 90%. En el primer semestre de este año, los colombianos compraron casi 125 vehículos y 420 mil motocicletas. El uso de motos se incrementó como medio de empleo y también por el pico y placa a vehículos todo el día. 417 mil 195 motos nuevas más transitan en Colombia el 30 de junio. Este vehículo predomina en los estratos 1, 2 y 3 como herramienta de transporte rápido y empleo. El pico y placa para vehículos particulares en Bogotá también impulsó la venta de motos. Todo el mundo cree que prohibir la circulación es una solución y no es así. Eso lo que ha demostrado es que introduce más vehículos al mercado. ¿Por qué? Ahora mismo en esta época hay una mayor demanda, por ejemplo, de motos. Los comerciantes esperan que 2022 cierre con la venta de 840 mil motos, 16% más que en el año pasado. El gremio le envió un mensaje al próximo gobierno. Es muy importante una política ordenada que incentive los vehículos de cero emisiones. En el primer semestre del año fueron vendidos 12 mil vehículos híbridos. Antonio Sanguino es el nuevo jefe de gabinete de la Alcaldía de Bogotá. La alcaldesa Claudia López anunció a través de Twitter el nombramiento. Recordemos que Sanguino ha sido docente universitario, investigador, ensayista, columnista de opinión y también fue concejal de Bogotá. Así lo anunció López, Claudia, en su cuenta de Twitter. Dice, ha sido concejal y senador, es magister en planeación regional y doctor en gobierno y administración pública. Es un gran amigo, líder y bogotanólogo. En adelante será jefe de gabinete de Bogotá. Bienvenido, Antonio, y gracias por volver a trabajar por tu ciudad. Y como les contábamos, Gustavo Petro anunció a través de sus redes sociales a Patricia Ariza como la ministra de Cultura de Colombia en su gabinete. Este sería el segundo nombramiento antes de su posesión. Patricia Ariza Flores es dramaturga, poeta, directora y actriz reconocida por fundar el Teatro La Candelaria en Bogotá. También es la actual directora de la Corporación Colombiana de Teatro y la creadora del Festival de Mujeres en Escena por la Paz. Gustavo Petro calificó esta designación como un paso más para la paz y la cultura. Además, es el primer nombramiento de una mujer en su gobierno. Patricia Ariza Santanderiana de Vélez, y aquí estamos leyendo lo que pone en su Twitter, poeta y artista, será la nueva ministra de Cultura. Un estallido de cultura en toda Colombia para la paz y la convivencia. Una cultura para la identidad, para dinamizar la colombianidad diversa. Ariza respondió con el siguiente trino. Gracias a los artistas del país que nos dan su respaldo, gracias a mis compas de teatro, trataremos que la cultura y el arte contribuyan a la paz y a la inclusión. Acepto. Y es momento de recorrer el país con nuestros corresponsales para que sepamos cómo avanza la operación retorno. Para el puente, las autoridades estimaron que tres millones de vehículos estarían en las carreteras. Vamos a empezar entonces por el norte, en el Atlántico, que se movilizaron más de 90 mil, 92 mil corrijo carros. Lucía Llanes, buenas noches. Adelante con la información. Hola, muy buenas noches. Pues en este punto de la carrera 46, vía al mar y que comunica a la ciudad de Barranquilla con Cartagena, no se presentan condiciones que alteren la movilidad. Lo que sí se ha registrado es la imposición de más de 1.100 comparendos, de órdenes de comparendos por incumplimiento al Código Nacional de Tránsito. Pero en el Atlántico, las autoridades han entregado un reporte positivo completamente al registrar la accidentalidad en cero durante este festivo en las vías del departamento. A esta hora continúa el plan retorno y a Barranquilla han ingresado más de 92 mil vehículos y siguen operando todavía en ocho diferentes áreas estratégicas, ocho patrullas, ochenta patrullas de la policía de carretera que se dispusieron para garantizar la seguridad de los viajeros y demás actores viales. Entre las recomendaciones que entregan las autoridades está no exceder los límites de velocidad y por supuesto no ingerir bebidas alcohólicas si va a conducir. Muchísimas gracias, pues ya saben, manejar siempre con precaución. Y en San Gil y Charalá fueron los municipios de Santander más visitados durante este festivo. Pablo Fuerman, buenas noches. ¿Cuál es el balance a esta hora? Adelante. ¿Qué tal, Daniela? Qué placer saludarla a esta hora. Mira, los recibo desde la capital dulce de Colombia, Florida Blanca, en la vía que conduce Bucaramanga con la capital de Santander. Quiero que vean ustedes cómo está el panorama a esta hora. Se han movilizado alrededor de 110 mil vehículos en los cuatro corredores viales que tiene el área metropolitana de Bucaramanga. De igual manera, 63 mil vehículos en todo el departamento de Santander. Por otra parte, se reportaron dos accidentes de gravedad que dejaron lastimosamente como saldo una persona fallecida y otra persona gravemente herida. Hasta el momento, en toda el área metropolitana de Bucaramanga, según las autoridades de tránsito y transporte, se han impuesto 37 órdenes de comparendo a conductores irresponsables que no llevaban los documentos al día. Esa es la información que reportamos desde Florida Blanca, Santander. Pablo Fuerman, RTVC Noticias, conectados 24-7. Pablo, muchísimas gracias. Nos vamos ahora al Valle del Cauca porque más de 74 mil carros se han movilizado por esta región. Allá en Cali está Carlos Gutiérrez. Buenas noches, Carlos. ¿Cuál es el panorama y el resumen del día? Hola, Daniela. Muy buenas noches. Pues bien, en estos momentos no hay restricciones por parte de las autoridades. Hay libre tránsito por las carreteras del Valle del Cauca. Se han registrado durante este puente 10 siniestros viales, seis personas resultaron lesionadas, una falleció. También, de acuerdo con el reporte de las autoridades de movilidad, 344 comparendos se impusieron durante estos tres días. 134 vehículos fueron inmovilizados. Y las recomendaciones de las autoridades es que no excedan los límites de velocidad ni tampoco se conduzca en estado de embriaguez. Carlos, muchísimas gracias. Y ahora nos vamos a Antioquia, Medellín, porque podrían regresar cerca de 450 mil vehículos. ¿Alguna novedad, Ismael Tobón? Buenas noches. ¿Qué tal? Cordial saludo. Pues hasta ahora no hay ninguna novedad en materia de accidentalidad. Durante estas últimas horas aquí en el departamento de Antioquia, hay que mencionar que sí se han registrado accidentes durante este fin de semana festivo. Lamentablemente, de estos siete accidentes que sucedieron, cuatro de ellos generaron pérdidas de vidas. Cuatro personas lamentablemente perdieron la vida. Además, 180 comparendos sucedieron y ocurrieron en este caso en los diferentes ejes viales y la mayoría de ellos fueron por, en este caso, por exceso de velocidad y también por el estado de embriaguez. Es información que a esta hora les entregamos desde la vía Medellín, Bogotá. Gracias, Ismael. Y regresamos a la capital. En Bogotá, la autopista Sur recibe la mayoría de viajeros que vienen de las fiestas de San Pedro. Allá está Cati Sánchez. Cati, buenas noches. ¿Y cuál es la información hasta ahora? Muy buenas noches a usted y a todos los televidentes. En este momento nos encontramos en la autopista Sur. Y es que según la Policía de Tránsito y Transporte, cerca de 250 mil vehículos han ingresado en este festivo. Es de tener en cuenta también que está habilitado el reversible de la carrera séptima en sentido norte-sur los lunes festivo desde la calle 245 y la calle 180 hasta las 8 de la noche. Y en este punto de Bogotá, también hay que recordar que hoy lunes 4 de julio la entrada de viajeros por este sector en vehículos particulares en la capital colombiana estará sujeta al pico y placa en Soacha. Ese es el panorama en diferentes regiones. Y continuamos ahora el eje cafetero porque dos personas muertas y 13 lesionados dejó un accidente de tránsito en la vía que comunica Santa Rosa de Cabal con Chinchiná. Entre tanto, más de 3 mil uniformados vigilan las vías del eje cafetero. Este es un informe de Andrea Cardona, periodista de la Radio Nacional. Los tres puntos de movilidad críticos que tiene el eje cafetero y donde las autoridades están haciendo especial atención es en la vía Manizales-Medellín, también en la vía Manizales-Bogotá por el Alto de Letras y la línea, que es la ruta que conduce desde el Quindío hasta Bogotá. Por esta ruta se espera que pasen unos 3 millones de vehículos en el plan retorno. Las autoridades entregaron recomendaciones y recordaron que hasta las 11 de la noche hay restricciones de movilidad en los vehículos de carga pesada con hasta 3.4 toneladas. Hagan una conducción a la defensiva en el cumplimiento pleno de las normas de tránsito, que no excedan los límites de velocidad, que si toman la decisión de conducir un vehículo automotor no consuman bebidas embriagantes. Y estas recomendaciones de movilidad se entregan a propósito también de un accidente que se registró en la vía Chinchina-Santa Rosa, donde un vehículo de transporte particular rodó unos 30 metros, dos personas fallecieron y tres demás resultaron heridas y fueron atendidas en el Hospital San Marcos del municipio de Chinchina. Radio Nacional de Colombia y RTBC Noticias, conectados 24-7. Las autoridades de salud continúan su campaña para aumentar la vacunación contra COVID-19, esto debido a la baja asistencia de personas a los puntos de vacunación y también al aumento de contagios y muertes por el virus. El Instituto Nacional de Salud confirmó el aumento de contagios de Omicron. Del total de casos diarios entre el 24 y 30 de junio, casi 50% pertenecen a esta variante. En este momento todo aumento de casos trae consigo, aunque ahora en mucho menor grado, un posible incremento de fallecimientos. El INS ha insistido en el uso del tapabocas en todo lugar para quienes tienen síntomas respiratorios. El Ministerio de Salud insistió en completar los esquemas de vacunación y refuerzo. En Bogotá, los 10 puntos de vacunación vigentes son los centros comerciales Paseo del Río, Centro Mayor, Ayuelos, Titán, Portal 80, Boulevard Niza, Parque La Colina y Santa Fe. Además del compensar de la Carrera 68 y la Biblioteca del Tintal. Quienes deseen vacunarse también podrán agendar cita con su EPS. Hoy, 83% de los colombianos cuentan con una dosis aplicada, 71% con esquema completo y 40% con primera dosis de refuerzo. 449 municipios aún no cumplen con el 70% de su población vacunada. Momento para la información del mundo en RTBC Noticias. Después de un año de trabajo en el que la Convención Constitucional Chilena redactó el texto de la nueva Constitución, el presidente Gabriel Boric recibió la propuesta como acto simbólico. Mientras tanto, el panorama para la votación del plebiscito no es alentadora. El texto de la nueva Constitución de Chile presentado hoy tendrá una prueba de fuego en dos meses. El 4 de septiembre, en un plebiscito, los chilenos expresarán su aprobación. Según la firma Caden Plaza Pública, crece el rechazo a la nueva Carta Magna con 51%, mientras que solo lo aprueban el 34%. Ese trabajo de campaña va a ser súper decidor y el resultado, sea el que sea, va a ser relativamente cerrado. No va a ser un 80-20 ni por si acaso, como fue en el 2020, va a ser una cosa bien apretada. Tener una nueva Constitución es consecuencia de las protestas de 2019 y cerca del 80% de los chilenos respaldaron la propuesta. Pero hoy la situación parece distinta. Una de las razones es la poca representación de la derecha en la elaboración del texto. Pero, en general, la derecha, como ha sido minoría, no ha sido incluida hasta cierto punto en el contenido. Y eso ha hecho que, como te decía antes, la apuesta de ciertos sectores, sobre todo de más a la derecha, como el Partido Republicano, sea que esto no resulte. O sea, que todo este proceso termine en un rechazo. Ahora las campañas diseñan la estrategia, el apruebo para dejar a un lado la constitución de la dictadura de Pinochet y los del rechazo para hacer modificaciones a la Carta Magna. Y hoy, 4 de julio, fue un día de terror en el desfile de celebración de la independencia en Estados Unidos. Al menos seis personas fallecieron y más de 24 tienen heridas de gravedad. Esto luego de que un hombre disparara en medio de un desfile. Más noticias del mundo a continuación. La policía está buscando un hombre blanco de entre 18 y 20 años, que desde una azotea disparó contra una multitud a las afueras de Chicago en Estados Unidos. Según las autoridades, portaba un rifle de alto calibre, motivo por el cual han pedido a la población que se resguarde. Se le considera armado y peligroso. La comunidad no debe acercarse a él si lo ven. Conozcan su paradero, vean el vehículo, marquen al 911. La situación calificada como peligrosa deja hasta el momento seis muertos y al menos 24 heridos. Sucedió en la localidad de Highland Park, Illinois, en un desfile de celebración del Día de la Independencia. Continúa la investigación sobre el tiroteo en un centro comercial en Copenhague, Dinamarca, que dejó tres muertos y cuatro heridos de gravedad. El sospechoso publicó un video antes del ataque en el que simulaba suicidarse con un arma, por lo que un juez resolvió que el hombre quede en detención en una unidad psiquiátrica. El presidente ruso Vladimir Putin ordenó al ejército que prosiga la ofensiva en el este de Ucrania tras la caída de la ciudad clave de Lysyshanks, justo cuando líderes del mundo se reunieron en Suiza para discutir la reconstrucción de Ucrania, que podría costar cerca de 750 millones de dólares. El huracán Boni, de categoría 1, dejó tres muertos en Centroamérica. En este momento se encuentra en las costas del sureste de México, ocasionando inundaciones. Boni es el tercer huracán del año en el Pacífico Mexicano. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos toda la información deportiva a las 7 de la noche, 26 minutos. Iniciamos con el regreso del guajiro Luis Díaz, quien ya llegó al AXA Center, el sitio de entrenamiento del Iberpul y quedó listo para comenzar la pretemporada con el equipo de Klopp. Y aquí lo tenemos, sí, saludando a sus compañeros, entrando a las instalaciones del AXA Center. Joe Gómez, uno de los compañeros justamente del equipo de Klopp, que tienen varios retos en este semestre. Champions, las Copas, la Liga y obviamente ese tridente, el lujo que se espera ese arme con Darwin Núñez y también con el egipcio Mohamed Salah. Esperemos cómo le va Luis Díaz en esta pretemporada. Bueno, y continuamos ahora con los Juegos Bolivarianos, que concluyen mañana. No solamente se disputaron en Valledupar, por cierto, sino también Bogotá se convirtió en la casa de la disciplina de Cuestres. La medalla de oro en el salto individual fue para el dominicano Manuel Fernández. Paula Fresneda estuvo siguiendo su jornada. Desde muy temprano, Bacogán de Saint John fue preparado para la prueba de salto. Ese era el propósito de una larga travesía para llegar a Colombia. El caballo se tuvo que ir por tráiler desde Ciudad de México hasta Miami. Duró 12 días para llegar entre la cuarentena y el viaje. Pobrecito, le tiene que haber dado un poco. Manuel Fernández de República Dominicana buscaba, junto con su caballo, la medalla dorada. Saltos perfectos, sin puntos negativos, fueron el motivo del festejo en las gradas de la Escuela de Caballería en la última prueba. En mi relación personal con el caballo, yo trato de siempre agradecerle. Trato de agradecerle diciéndoselo, aunque capaz que no me entiende, acariciándolo, llevándole premio. Muchos creen que en pista el trabajo es del binomio, es decir, del jinete y del caballo. Pero sin los cuidados y sacrificios de Rafael Tineo, esa medalla de oro no hubiera sido posible. Ese es como fuera mi hijo, de verdad, porque tengo muchos años con él trabajando y esto, y perteneco, de verdad, verdad, orgullosamente trabajando con él. Si no fuera por él, el caballo no hubiera llegado en las condiciones que llegó. Ese señor pasó la misma travesía que el caballo para salir desde México a llegar hasta aquí, durmiendo donde le tocara, en sillas, sin comer, donde pudiera, y siempre poniendo primero que todo el caballo. Como en matemáticas, podríamos decir que son un trinomio cuadrado perfecto, que fue igual al dorado que lograron este lunes. Y hagamos un buen equipo, entre los tres somos, ya sabes, somos guerrillos para el deporte y más de la cuesta. Los 15 años de trabajo y formación muestran los frutos del amor, la paciencia y el cuidado. Cosas fundamentales para la vida. Bueno, hoy Colombia se coronó campeón de los Juegos Bolivarianos, tricampeón. Entonces vamos a ver por qué. Colombia justamente tiene esto. Miren, líder, 294 en total, 144 medallas de oro, 88 de plata, 62 de bronce. Segundo Venezuela, un total de 172 medallas. Después Perú, Chile, Ecuador y República Dominicana. Aquí la medallería de los Juegos Bolivarianos. Pasamos la página y hablamos ahora de baloncesto. Porque el quinteto dirigido por Guillermo Moreno venció a Brasil, que es uno de los mejores en Sudamérica. Y buscará la hazaña de clasificar al Mundial de Filipinas 2023. Siete. Pero la selección Colombia no podía bajar los brazos. Es un logro a la preparación que tuvimos. Es un logro que los muchachos se integraron y pudimos mostrar un equipo unido. Todo el partido mis compañeros eran, síguela tirando, síguela tirando. Confiamos en ti y esa confianza de mis compañeros y del entrenador es lo que me ayuda a definir los momentos que más se necesitan. Cerramos nuestra emisión del fin de semana con teatro. Hasta el 10 de julio en el Centro Cultural Gimnasio Moderno de Bogotá se presenta la obra Trestosterona. Una comedia masculina que muestra el lado sensible y la postura de los hombres frente a diferentes situaciones de la vida. Una obra en tono de farsa y humor que deja al descubierto algunos secretos, miedos y hasta demonios masculinos. Cuenta con la actuación de Luis Eduardo Arango, Walter Luengas y Daniel Calderón. RTBC Noticias, emisión fin de semana. Continúa viendo Señal Colombia. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC.